¡Qué curioso que a menos de una semana para el Clásico salga a la luz la masa salarial del Barcelona! Tranquilidad culés, que el Barça va muy bien. Y ahora vamos al lío. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona contra el Osasuna. Hemos visto un Barça con intensidad, que aprieta y sobre todo que presiona tras pérdida de balón. Si jugamos de esta manera, no solamente vamos a ganar en Estambul al Galatasaray, sino también en el Santiago Bernabéu. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Yael Laporta ya está trabajando con Xavi para construir un brutal Barça que va a ganar el triplete la próxima temporada. Y para ello ya tiene prácticamente cerrados los siguientes fichajes de la próxima temporada 2022-2023. En primer lugar, y como ya se sabe, es el central danés de tan solo 25 años de edad, Christensen. Es un tremendo central, físicamente es una bestia. Es una bala también en el campo muy rápido y tiene muy buena salida de balón. Va a firmar para las siguientes cinco temporadas por el Barça y será el sustituto de Gerard Piqué. Jugará, obviamente, de titular junto con Ronald Araujo. Y en segundo lugar, el centrocampista marfilenio de tan solo 25 años de edad, que todavía juega en el Milán, Frank Kessie. Como ya se sabe, Kessie es un centrocampista brutal físicamente. Es una bestia y va a ser el sustituto de Busquets. También vendría gratis como Christensen. En tercer lugar, el lateral marroquí del Ajax de 24 años de edad, Mazzraoui. Es una bala también y puede jugar de carrilero. Vendría también totalmente gratis porque se le acaba el contrato y no quiere renovar. Va a ser el sustituto, obviamente, de Dani Alves. Y por último, el fichaje del crack noruego Erlín Haaland. Madridistas, os habéis tragado hasta el fondo la jugada al despiste de Jean Laporta. Haaland está prácticamente hecho y está prácticamente cerrado por el Barcelona. Y va a ser la nueva estrella del nuevo Barça de Xavi Hernández. Ojo, por último, también se pueden cerrar fichajes como los de Azpilicueta, entre otros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!